¡Suscríbete al canal! 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 Me sacó un pedazo negro ahí, yo creo. ¡Más, es una wall! ¿Qué haces? ¿Qué hay que hacer? ¿Por abajo? Sí, ¿qué haces caer? ¡Puta blanco de mierda! ¿Qué haces caer? ¡Pues eso es junto con unos tiburones! Ah, ok, ya sé. Ya sé. ¡No me empuje! ¡No me empuje! ¡No me empuje! ¡Lo odio! ¡Me cayó la moto encima! ¡Ya le voy a hacer carecita! ¡Ya le voy a hacer carecita! ¡Ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Bero! 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 ¡Bero no! 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 ¡Bero no!